de los primeros HD. Estamos en Concepción, en una de las plazas, en uno de los principales paseos públicos, como es la plaza del barrio Nevado, que acá se conoce, donde hay un pozo de agua. Está en boga la cuestión del agua, hay mucha gente, el barrio Sabalía, el barrio El Parque, el Ceibo, San Nicolás, que constantemente, constantemente sufren los cortes de agua, hablamos de 4 y 5 horas sin agua en estos días que ya se acerca, por supuesto, el verano, que es lo que más preocupa. Sin embargo, Concepción hace, desde el año 2004 aproximadamente, tiene una situación muy particular con el agua, con las mineras, con la contaminación, por eso nosotros vamos a ir girando la cámara para conocer la palabra de nuestro entrevistado en esta jornada. Vamos a hablar con el señor Miguel Aranda, que él nos va a comentar, porque hace un tiempo Miguel le ha ganado incluso un juicio a la minera La Lumbrera, y ahora crece la preocupación, porque el agua de Concepción ya ha sido demostrado que está contaminada, contiene metales y demás, pero nos va a explicar mejor. Miguel, buen día, muchísimas gracias por este contacto en la plaza de la discordia, como se conoce. Así es. Mirá, realmente estamos acá en la plaza del barrio Nevado, llamada Abel Peirano, a donde en el año 2007 hicimos análisis de muestras, de 10 muestras en el departamento Chiquiligasta, y una es de acá, del barrio Nevado, a donde realmente es una situación muy grave de la cantidad de metales que encontramos en esa época. Esto fue comprobado, se han hecho de estudio a nivel internacional, y a colación también, que nos cuente un poquito, se le ha ganado un juicio, en este caso, a la minera La Lumbrera en su momento. Así es. Los análisis que tenemos acá son de la CENEA, la Comisión Nacional de Regio Atómica, si hicimos también, llevamos muestras de Inanco, Inglaterra, muestras de esta plaza y del enterramiento que existe en Villalola por Minera Lumbrera. Buscamos el nexo causal del enterramiento de Minera Lumbrera en Villalola, y sacamos muestras, 10 muestras del departamento Chiquiligasta, que una es de estas, donde realmente nos encontramos que tienen 60 metales dentro del agua. Ese análisis lo hizo la legislatura en su momento, que era la Comisión de Medio Atómica de la Legislatura, en Cheme, Canadá, de los metales que llevaba. Se dice que el agua de Concepción es una de las más ricas, inclusive, del país al momento de tomarla altamente contaminada, y preocupa la situación de un nuevo componente como es agua rica. Así es. Casualmente nosotros empezamos, a la pregunta que vos dijiste, nosotros empezamos con un emprendimiento de agua mineral en Alpachiri, donde realmente los análisis que teníamos del año 88, 89, eran prácticamente unas mejores aguas del mundo. Bueno, hoy en el día pasa a ser veneno, como está ocurriendo en todos los pozos del departamento Chiquiligasta. Bueno, coméntenos un poquito de agua rica. A ver, ¿a cuántos kilómetros de este lugar está todo este emprendimiento y por qué preocupa la cuestión de esta red de minería mexicana, lo que tiene que ver Alpachiri, Concepción principalmente? Mira, te comento, Mineral Umbrero, donde estamos parados, está a 90 kilómetros hacia el oeste, en línea recta, y agua rica se vendría a 20 kilómetros más sobre, para Concepción, al este, entonces nosotros de acá prácticamente estaríamos, no solamente con problemas en el agua, sino también tendríamos un problema en el aire, por el tipo de emprendimiento que quiere hacer agua rica. ¿A qué se debe o cómo se ha contaminado el agua? ¿Se rompieron los conductos por donde iban? ¿No han respetado algunas cuestiones técnicas? Existe un mineral ducto que viene de Mineral Umbrero, que tiene 240 kilómetros, que pasa por acá, por la ruta 305 a la 38, viene prácticamente de todos los cerros, cruza todo desde Andalgalá, Andalgalá a la estancia, viene sobre el río Las Cañas, pasa por Concepción, Villaló, la Concepción, y se va hasta Ranchillo, a donde realmente una planta es secado, que ahí se lo seca todo el material que lleva Mineral Umbrero, y se lo lleva al puerto de Santa Fe. Este desecho por ahí se ha derramado y ha contaminado los pozos, los distintos lugares de agua, en donde tomamos todos los concepcionenses. Exactamente. Nosotros hemos comprobado una ruptura que se la hizo, que hizo Mineral Umbrero en el año 98, 98 y 99, a donde hubo un enterramiento clandestino en Villalola, que casualmente se hizo una medida con el Poder Ejecutivo, con la Legislatura y la Federación Medio Ambiente. Y eso está comprobado, el derrame de Mineral Umbrero. Bueno, esto también tiene que ver con este juicio que se ha ganado, los hermanos Aranda, en lo que tiene que ver con la minera, la lumbrera. Concepción, o sea, eso no se va en un año. Concepción está consumiendo agua contaminada producto de la minería. Así es. Recordá que metales dentro del agua no se desarman de un día para otro. Se necesita cientos, miles de años para que realmente se degrade. Y así, nosotros le hicimos un juicio por el manantial que nos contaminó Mineral Umbrero. Nos dio a favor, en primera instancia, que estaba en el jugador del dictártalo. La Cámara lo ratificó y apelaron, fuimos hasta la Corte Suprema de Justicia, a donde nos dio la razón que Mineral Umbrero contamina y que la zona está contaminada. Hoy planteamos este problema, esta problemática a nivel provincial, nacional, a través de los primeros. Va a continuar la lucha de este grupo que encabeza Aranda y, por supuesto, que tiene que ver con combatir estas cuestiones y cuidar el agua de Concepción. Bueno, te comento. Después de dos años de la pandemia, se estuvo parado, pero se formó una comisión. La Corte Suprema de Justicia ordena formar una comisión de veedores para que realmente controlar todos los daños que hizo Mineral Umbrero, hacer un relevamiento de las personas. Tiene que mostrar el análisis de los ríos que cruzan el minaducto. Este... Son muchísimos daños que tiene que revertir. Y los veedores que son, que viene casualmente, está de Mineral Umbrera, está de IMAC, tiene de la Dirección de Minería de la Provincia, está la Defensión del Pueblo. Pero acá hay algo raro que nosotros... Se presentó también, tendría que presentarse el ERCEP, para que sea un controlador también de veedores. Bueno, son los únicos que no se presentaron para conformar esta comisión. Bueno, por último, Aranda, le agradecemos este contacto. En todos estos años de lucha, ¿ha recibido en algún momento alguna propuesta para que cese estas investigaciones, estos procesos? ¿Ha recibido algún apriete, alguna cuestión complicada, debido a que esto es una... Es enfrentar a una empresa multinacional muy poderosa? Sí, apriete tuve muchas veces. Al principio, prácticamente nos molestaban bastante. Y ofrecimiento, sí hubo ofrecimiento a mi hermano, en un cierto momento, pero te estoy hablando de 12, 13 años atrás, a donde realmente querían comprarnos para que nos callemos y todo esto lo salga a luz. Por lo visto, la lucha no va a claudicar. No, por favor, esto va a llegar hasta la última consecuencia, hasta que reviertan en situación que estaba anteriormente, lo que significa naturaleza, por lo menos, de la que nosotros estamos esperando, que el departamento chiquiligasta, y si no, tendrán que pagar daño, no sé qué tendrán que hacer, pero realmente esto se tiene que terminar. Muchas gracias por este contacto. No, por favor, gracias a vos, Ezequiel. Bueno, Omar, compañeros, este era un poquito reflejar y plantear el panorama a nivel provincial, lo que ocurre, ya que los problemas de la SAD, de EDED y todo lo que viene sucediendo a nivel provincia en estos últimos días, también se suma esta problemática ya mucho más grave, ¿no?, de contaminación. Sin agua no somos nada, la verdad. Este es un poquito el panorama. Vamos a seguir de cerca lo que ocurre desde el sur de la provincia con este tema de la minería y la contaminación del agua en la Perla del Sur.